Muy buenas de nuevo y bienvenidos otra vez. En esta quinta sesión vamos a hablar sobre integración continua. En este primer vídeo hablaremos sobre los conceptos teóricos, en qué consiste la integración continua, y veremos también algunos conceptos relacionados, como el desarrollo guiado por pruebas o por tests. Veremos qué nos aporta y cómo podemos utilizarlo en el trabajo con los alumnos, en sus prácticas o en los ejercicios que les enviamos. Veremos el sistema de integración continua que funciona con GitHub, que se llama Travis, y veremos un poco cómo configurarlo y cómo funciona. En el siguiente vídeo aprofundizaremos un poquito más y haremos un ejemplo de cómo integrar un repositorio con Travis y cómo poner en marcha el sistema de integración continua y la ejecución automática de tests. Bien, en primer lugar vamos a ver el concepto de integración continua. La integración continua es una metodología que nos va a permitir hacer integraciones automáticas de manera frecuente. La idea es incorporar cambios, pequeños cambios, a la rama principal de desarrollo, de manera que se vayan añadiendo funcionalidades al producto tan pronto como estas estén listas, sin tener que esperar a hacer un cambio demasiado grande. Se pueden ir añadiendo cambios pequeñitos de manera frecuente. Tras cada integración se ejecutan una serie de pruebas unitarias o tests. Cada uno de esos tests el objetivo que tiene es doble. Por un lado, comprobar que las nuevas funcionalidades efectivamente realizan las tareas para las que han sido diseñadas y, en segundo lugar, comprobar que no se rompe nada de lo que ya había hecho. Es decir, los tests que había anteriormente siguen teniendo que ser correctamente pasados. Nos permite, en primer lugar, como ventaja, generar actualizaciones de manera más rápida, ya que todo el proceso se realiza de manera automática. También nos permite detectar fallos lo antes posible. En cuanto añadimos una nueva funcionalidad y uno de los tests falle, pues ya sabemos que esa nueva funcionalidad ha introducido un error. Y, por último, el funcionamiento se integra totalmente en el control de versiones. Es decir, no hay que hacer nada, sino que cada vez que se envíe un nuevo cambio a la rama principal de desarrollo se ejecutan los tests de manera automática por la herramienta de integración continua. El concepto de integración continua va ligado, de alguna manera, al concepto de desarrollo guiado por pruebas o por tests. Este tipo de desarrollo es una metodología que consiste en escribir los tests en primer lugar antes que el código. Es decir, en primer lugar se crea una prueba unitaria que falla al ejecutarse, ya que no hay código que pueda cumplirla, que pueda pasarla. Y lo que se hace es diseñar el test en primer lugar. Una vez creada la prueba, se implementa el código necesario para pasar esa prueba, para superarla. En cuanto escribamos el código necesario para superar el test, pues habremos terminado, digamos, la funcionalidad. Por último, lo que hay que hacer es refactorizar el código escrito para eliminar duplicidades y hacerlo más eficiente. Se le pega un vistazo, pues se comenta o se optimiza de la manera de lo posible. Y bueno, como comentabas, se suele utilizar con la integración continua, ya que son filosofías que se complementan muy bien. El desarrollo guiado por pruebas tampoco es la panacea. Es decir, todo depende del correcto diseño de las pruebas. Si los tests no están correctamente diseñados y no cubren todos los casos de uso, pues es posible que el desarrollo no salga bien. Entonces, todo reside un poco en la calidad del diseño de dichos tests. Relacionado con estos conceptos, existen otras metodologías que se llaman entrega continua. Metodologías de entrega continua. En inglés hay como dos posibilidades, que es lo que se llama continuous delivery o continuous deployment. Entonces, esto es una metodología que se utiliza para realizar despliegues o lanzamientos de aplicaciones de manera frecuente. Entonces, va un paso más allá de la integración continua. Es decir, aparte de ejecutar el testeo e integrar en la rama de código, lo que se realiza es luego la generación de ese resultado del código y se genera una nueva versión del producto que se vaya a desarrollar. Entonces, funciona a continuación del proceso de testeo. Si el proceso de testeo o de integración continua es satisfactorio, entonces se procede a hacer el despliegue de la aplicación o la compilación del ejecutable, el lanzamiento de software o lo que sea necesario. Si el proceso de despliegue es manual, se habla de continuous delivery. Si, por el contrario, es automático, entonces hablaremos de continuous deployment. ¿Qué ventajas nos proporciona esto en las clases o en las prácticas con los alumnos? Pues, en primer lugar, nos permite introducir estas metodologías de desarrollo relacionadas con el desarrollo que hay por test, tal como se hace en la industria. De la misma manera, nos permite comentarles también qué consiste la integración continua y cómo funciona el desarrollo en una empresa, digamos, profesional. A efectos más prácticos, nos va a permitir hacer una corrección automática de prácticas. Es decir, vamos a poder proporcionarles un repositorio con un test que ellos se van a clonar o van a hacer un fork o lo que sea, van a trabajar con él y tienen que generar el código para pasar dicho test. Si consiguen hacerlo, al publicar los cambios, se ejecutará el mecanismo de integración continua y se les notificará que su práctica es correcta porque ha superado el test. De la misma manera, si lo tenemos enlazado con nuestro repositorio fuente, nos llegará una notificación a nosotros indicando que el alumno en concreto ha completado la práctica de manera satisfactoria. También les va a permitir hacer una pequeña autoevaluación. Si tenemos una práctica compleja, por ejemplo, que tiene que tener varios pasos o consta de varios pasos para completarse, pues podemos hacer varios tipos de test o varios test que vayan uno, digamos, cubriendo a continuación del otro. Entonces, en un primer paso, pues verían que pasa en el primer test, si luego van perfeccionando, pasa en el segundo test, etcétera, etcétera. Entonces, les puede dar una idea de progresión y de autoevaluación, saber que van en el camino correcto y que van completando la práctica adecuadamente. En cuanto al trabajo en grupo, pues les puede dar la garantía de que el código integral es válido. Es decir, el trabajo que hace un compañero, si pasa el test correspondiente, pues el resto de compañeros sabe que no hay riesgo de incorporar esos cambios porque en principio todo sigue funcionando y lo que ha hecho él, pues también funciona. Y por último, pues nos puede servir un poco para poner al día al resto de miembros del equipo diciéndoles que hay una nueva funcionalidad, que se ha incorporado el código y que funciona correctamente. Por último, vamos a comentar en qué consiste la herramienta de integración continua que viene integrada de alguna manera con GitHub y cómo funciona en líneas generales. La herramienta se llama Travis, Travis CI, Travis Continuous Integration y se integra de manera bastante sencilla. Los pasos para integrar un repositorio para que funcione con integración continua son los siguientes. En primer lugar hay que activar el repositorio. Hay que acceder a la configuración del repositorio desde la herramienta Travis y activar Travis en dicho repositorio. En segundo lugar, habría que crear un fichero de configuración de Travis. Por defecto ese fichero se llama .travis.iml Es un fichero en formato Jam que guarda la configuración que tiene que ejecutar Travis cuando se realice la integración continua. Ahí guardaremos todos los prerequisitos que tiene que tener la aplicación, la instalación de dependencias, cuáles son los scripts para ejecutar los tests y las acciones adicionales a realizar. Una vez que tenemos ya preparado el repositorio, está activado y tiene su archivo de configuración de Travis, ya podríamos pasar a crear o a modificar los tests. En primer lugar hay que crear como mínimo un test para que funcione y a continuación se pueden modificar o añadir nuevos tests conforme se vaya añadiendo funcionalidad al repositorio. Una vez está todo listo, están los tests creados y la configuración hecha, ya solo queda publicar los cambios. Esto se puede hacer de dos maneras principalmente. O bien a través de commits, directamente en la rama principal de desarrollo, o bien a través de pull requests. Travis va a detectar ambos cambios, los cambios producidos a través de commits y los cambios producidos a través de pull requests. A continuación vendría el paso de ejecución de test. El paso de ejecución de test es bastante complejo, pero afortunadamente para nosotros lo hacen ellos de manera automática. Lo hacen en su infraestructura de nube y consiste en lo siguiente. En primer lugar, cada vez que Travis detecta que haya un cambio en el repositorio, que está configurado para trabajar con ellos, lo que hace es lo siguiente. Crea un entorno dedicado o exclusivo para nuestro repositorio mediante una máquina virtual. Es decir, se crea una máquina virtual exclusiva para nosotros. Las máquinas virtuales son de tipo Ubuntu, aunque también tienen posibilidad de crear una máquina virtual de tipo Mac OS X, si estamos diseñando software específico para ese sistema. Y están en beta probando con máquinas virtuales de Windows. Una vez que tienen la máquina virtual lista, desde la máquina virtual se hace un clonado de nuestro repositorio. Es decir, se vuelca el repositorio en la máquina virtual que ha creado Travis. Una vez que Travis tiene el repositorio en la máquina virtual, lo que hace es instalar las dependencias. Inspecciona el fichero de configuración y detecta si necesita dependencias para funcionar. Las dependencias dependerán del tipo de proyecto que sea. Por ejemplo, un proyecto de PHP a lo mejor tiene dependencias con Composer. Un proyecto de Node tendrá dependencias con NPM. Un proyecto de Java tendrá dependencias de librerías de Maven o de lo que se utilice. De Ant o de lo que se utilice. Etcétera, etcétera. Una vez que ha preparado todo el entorno, ha descargado todas las dependencias, ha configurado adecuadamente todos los paquetes que necesita nuestra aplicación y que le hemos especificado nosotros en nuestro código fuente, entonces se ejecutan los tests. Los tests también dependen de la tecnología que hayamos utilizado. Si estamos con Java, se utilizarán JUnit, con Node se utilizarán Mocha o la herramienta que hayamos utilizado, etcétera. Una vez que se ejecutan los tests, puede ocurrir que se pasen o que no se pasen los tests. Si no se pasen, se aborta la ejecución, se manda un mensaje de error. Y si se superan los tests, pues entonces se pueden realizar acciones adicionales. Algunas de las cuales tienen que ver con el despliegue o la publicación de la aplicación. Es decir, podemos mandar la aplicación al servidor de despliegue para que se actualice en caso de que se pasen los tests. Este apartado es opcional y lo tocaremos en la siguiente sesión. Y por último, se produce una notificación de los resultados. Cuando se completa este proceso de integración continua, tanto si se pasan los tests como si no, se manda una notificación al propietario del repositorio y además se hace una notificación en la propia historia del histórico de versiones del repositorio. Esto es particularmente útil si se trabaja con el mecanismo de pull requests. Si se hace una pull request contra nuestro repositorio, contra uno de nuestros repositorios, y tenemos configurada la opción de integración continua, Travis automáticamente ejecuta todos los tests de esa contribución de código de la pull request y nos notifica en la conversación de la pull request si se han pasado o no se han pasado los códigos. De manera que nosotros podemos esperar a que ese proceso se complete y entonces decidir si queremos aceptar los cambios propuestos en la pull request o no. Si los cambios que nos han propuesto o que ha propuesto algún compañero de trabajo del repositorio o algún contribuyente externo pasan los tests, entonces podemos decidir incorporar los cambios para hacer la fusión de la pull request. Si el proceso de testeo falla, nos aparecerá un mensaje y entonces lo más normal es que se rechacen los cambios y se comente al usuario el problema y demás y que lo solucione. En líneas generales este es un poco el funcionamiento. En el siguiente vídeo veremos la aplicación concreta de esto y cómo configurarlo para un repositorio de prueba. Un saludo.